Hola mis pequeños grillos Ya de regreso en mi casa De regreso en México De verdad que ya extrañaba a México México lindo y querido Si puedo lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Ya extrañaba mi cuarto, mi cama Esta silla Esta lámpara Pero lo que definitivamente no extrañaba Era tener que madrugar para regresar a la escuela Si, ya se que van a decir Pero si en Nueva York También estabas en una escuela Ya se Y pues si Pero allá en Nueva York No me despertaba a las pinches Cuatro de la mañana Para tener que llegar a tiempo A una clase de siete Y todavía tener que pretender Que aprendo algo Porque mi cerebro no funciona Todavía a esa hora Digo, también hay que entender dos puntos No es lo mismo Llegar por primera vez a la escuela O sea, ser de primer ingreso A regresar a la escuela Cuando entras por primera vez a la escuela Todo es Muy bonito Al menos en mi caso Te despiertas súper temprano De hecho, antes de que suene la alarma Por la emoción que tienes De que ya quieres conocer a tus nuevos compañeros Ya quieres ver de qué se trata tu carrera Ya quieres conocer tu escuela Ya quieres ver todo Pero créanme que cuando ya estás regresando a la escuela No es la misma magia Porque ya vas pensando Puta Ojalá no me toque el maestro del semestre pasado O no quieres que te toque con esa persona Que siempre te cayó mal Y sí La escuela es una jungla En la que tienes que aprender a sobrevivir Seas de nuevo ingreso O estés de regreso Ajá Rime Una de las cosas que más flojera me da Es saber cuánto tiempo me voy a tardar En llegar a la escuela Porque a lo mejor hay mucho tráfico O hay mucha gente en el transporte público Y muchas veces te pones de malas Porque o hay mucha gente O el tráfico está muy culero Y entonces ya llegas mal a la escuela Así que el punto clave aquí es saber Como a qué hora empieza el tráfico por tu casa Hacia la escuela O a qué hora hay mucha gente en el transporte público Y ya sabiendo esto Tienes que definir a qué hora te vas a despertar Es lo más difícil Lo sé Digo Puedes ahorrar mucho tiempo de sueño Bañándote una noche antes O te puedes ir sin desayunar a la escuela Yo por ejemplo Me tengo que despertar al cuarto para las cinco Para que me dé tiempo de bañarme Arreglarme Desayunar Arreglar mis cosas Y de ahí salir corriendo a la escuela Y llegar temprano Llegando a la escuela Lo primero que tienes que checar Es en qué salón vas a tomar tu clase Mucha gente dice que si no te equivocas de salón El primer día de clase No te va a ir bien el resto del semestre Pero mejor hay que evitarnos osos Checa bien en qué salón vas a estar Y evita que la gente te conozca como ¡Ay! Él fue el que se equivocó! Después viene el punto más importante Y el más difícil para mí Socializar Pero ustedes no lo sean Lleguen a socializar a su salón Lo más importante de esto es Dejarse fluir Nunca lleguen a hacer este tipo de preguntas Oye ¿Y ya somos amigos? ¿Y tú qué buscas en un amigo? Ah, entonces me ibas por mi casa ¿Me llevas? Por favor Nunca Nunca hagas estas preguntas El primer día de clases A nadie le caen bien Los intensos Ahora un punto muy importante Que no todos hacen Yo sí lo hago Y me ha servido mucho Para poder sobrevivir Es ganarte a los maestros Y es que no es algo fácil Lo principal Es no trates de ganártelos Siendo sus favoritos Porque le puedes caer mal A tus demás compañeros O incluso a los mismos maestros Lo mejor es hacerle la barba Claro No abuses tampoco de esto Yo lo que hago es Llegar Lo saludo Y de vez en cuando Le suelto así Cumplidos Como Me gusta su corbata O Se ve muy bien ¿No hay maestra? Aunque sea la clase más aburrida Siempre llega feliz Eso le va a demostrar al maestro Que quieres estar en su clase E inevitablemente te lo vas a ganar Pero recuerda No a todos les vas a caer bien Si ves que a un maestro Como que no le caes bien No force las cosas Y pues estos son todos los consejos Que les tengo Espero les sirvan mucho Lo demás es dejarte fluir Y ser tú mismo Cuéntenme en los comentarios En Facebook En Twitter Cómo les fue en su primer día de clases Si les gustó también Compártalo con sus amigos Y pues cuídense mucho No olviden suscribirse a mi canal Le like a la página de Facebook Síganme en Twitter En Instagram Y yo los Y yo los veo el miércoles Con otro video nuevo Aquí en el canal Adiós